Le vamos a partir el culo Le vamos a partir el culo Le vamos a partir el culo Que ella quiere por detrás Dale mambo Dale muévelo Y se pone atrevida cuando escucha el dembow. Esa es suerte esa gata, que se suerte esa gata, venimos pa' el tí. Esa es suerte esa gata, que se suerte esa gata, venimos pa' el tí. Movimiento de cintura. Y se pone atrevida cuando escucha el dembow. Dembo, 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 dembo. Y se pone atrevida cuando escucha el dembo. Dembo, 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 dembo. A lo prehistórico y grotesco como cabe el Nicolás. Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Venimos a partir. Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Venimos a partir. Dale pa' abajo, como cabe el Nicolás. Vivo trabajando, trabajando, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Vivo trabajando, trabajando, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. El mejor de estas pentejas, ¿OK? Bailen DJ. Esto está hecho para mi gente de la calle y para la discoteca. Lo demás, te lo dejo a la imaginación de ustedes. Lo demás. ¿Qué? Lo demás.